Los besos son quizá una de las costumbres más bellas e históricas del mundo. A continuación, te presentaré algunas curiosidades. Comencemos. Según un estudio, los hombres que besan todos los días a sus esposas, viven muchos años más que los que no lo hacen. Cuando besas, hay más probabilidades, de que inclines tu cara hacia la derecha, porque está vinculado con, como nos sostenía nuestra madre, para darnos de comer, durante la lactancia. Cuando nos besamos, usamos 5, de los 12 nervios craneales. La piel de los labios, es la más delgada de nuestro cuerpo, y por eso son más rojos. La delgadez de los labios, permite que veamos mejor los vasos sanguíneos. Es más probable, que nos enfermemos, por saludar con la mano, que con un beso. Un beso, puede ser 10 veces más efectivo, que la morfina, para reducir el dolor. La mayoría de las personas, recuerda más su primer beso, que la primera vez, que tuvieron relaciones sexuales. Los hombres, que reciben un beso de sus esposas, antes de irse al trabajo. Viven más, tienen menos accidentes, y ganan más que los hombres casados, que se van sin un beso. Es más probable, que los hombres, inicien el contacto con la lengua, durante el beso. Un beso, libera varios neurotransmisores, la dopamina, la epinefrina, norepinefrina, endorfina, y oxitocina. A diferencia de los hombres, las mujeres, insisten más, en besar antes, durante, y después del sexo. El primer beso, es uno de los recuerdos, más claros que tenemos. La mayoría de las personas, pueden recordar hasta el 90% de los detalles, aunque no haya durado mucho. Un beso, provoca la dilatación de las pupilas, y quizá por eso, cerramos los ojos mientras besamos. El beso más largo del mundo, duró 59 horas. Y bueno gente, hasta acá el video, ya saben, comenten, likeen y suscribanse, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!